El registro de al menos 579 homicidios impone todo un récord para una nación centroamericana como Costa Rica, pues supera el registro de los 578 asesinatos del 2016, lo que totalizado en 24 meses se puede traducir en 1.157 muertes violentas, es decir, un promedio de 48,20 personas asesinadas en cada mes de esos dos años. Una situación que tiene preocupadas a las autoridades, pues en este 2017 se podría llegar a los 600 homicidios. El día de hoy, en el año 2016, teníamos 557, lo que nos habla de 25 homicidios más y probablemente pues entonces vamos a alcanzar los 600, que es más o menos lo que el organismo de investigación judicial había previsto desde principios del año. Y vamos a tener una tasa cercana a los 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. La escalada de violencia que sufre Costa Rica y que ha sido evidente con los 14 homicidios que se produjeron recientemente, estaría entre las causas que, según el director del organismo de investigación judicial, potencian los homicidios en este país para el 2017. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un mercado de tráfico de drogas de carácter criollo, de condición nacional, que produce mucho dinero, que genera la producción de agrupaciones, bandas o pequeñas redes que necesitan mantener el monopolio, defender la actividad comercial a la que se dedican o disciplinar a sus integrantes. La manera como lo hacen es recurriendo a la amenaza, al ataque, a la agresión y al homicidio. Este fenómeno violento en Costa Rica también preocupa a la Defensoría de los habitantes. El ombudsman costarricense afirma que este fenómeno podría afectar los derechos de muchos ciudadanos en esta nación centroamericana. La sociedad costarricense no puede ser indiferente ante la situación de violencia que se ha registrado recientemente. Estos hechos agravan, lógicamente, la inseguridad ciudadana, la percepción de inseguridad ciudadana, la cual incide directamente en el pleno goce de derechos humanos como la vida, la libertad de tránsito, el derecho al disfrute pacífico, los bienes, la integridad física. En estos momentos, la tasa de muertes por homicidios en Costa Rica supera los 11 por cada 100.000 habitantes, pero después de 10 decesos de este tipo, se cataloga como una epidemia según la Organización Mundial para la Salud. Recordemos que en el último índice global de paz, Costa Rica fue catalogado como la nación más pacífica de América Central, pues se ubicó en el puesto 34 del ORBE de esta medición del Instituto para la Economía y la Paz que evaluó a 163 naciones en el mundo.